Bueno, ayer hablábamos precisamente de las obras que uno empieza a notar que comienzan a aparecer en la ciudad de La Plata y la planificación del ferroautomotor, la posibilidad, por qué no, el día de mañana de poder tener un aeropuerto aquí en la ciudad también. En fin, muchas situaciones que comienzan a conjugarse y a la hora de hablar de la provincia de Buenos Aires tan necesitada ella y donde hoy lamentablemente está padeciendo sobre todo las inundaciones y situaciones de dejadez de años y años de no haber hecho absolutamente nada, bueno, el fondo del conurbano y el reclamo de la gobernadora Vidal son sin duda alguna un punto prioritario y necesario y fundamental para lo que pueda llegar a pasar en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Por eso vamos a charlar con el diputado provincial, por cambiemos Marcelo Daleto, el gusto de saludarte, Walter Casamayo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Walter, buen día Florencia, un gusto hablar con ustedes. Hola, buen día. Gracias. La verdad que es un tema importante, ya obviamente provocó la reacción de algunos gobernadores, pero digo, es un puntapié inicial que vale la pena continuar y seguir, porque bueno, algunos inclusive dan como una posibilidad latente que esto pueda llegar a buen puerto después de las elecciones. Pero antes de apresurarnos, digamos que, ¿para qué le sirve, y esto para que se lo expliques al común de la gente, que finalmente Vidal consiga que el fondo del conurbano vuelva a ser parte de esta fundamental situación económica que hoy atraviesa la provincia de Buenos Aires? ¿Qué significa esto? Que la gobernadora Vidal ha dado en la tecla con la solución a los problemas bonaerenses. Cuando la gobernadora asumió en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, lo que planteó es que la provincia tenía una gran deuda de infraestructura y una gran deuda social. La deuda de infraestructura, para ponerla en números, son 500.000 millones de pesos. ¿Qué es esto, 500.000 millones de pesos? Es la posibilidad de tener las 10.000 rutas que administra la provincia en forma totalmente repavimentadas y transitables, para no tener casos como fue el simbólico caso Pomar en su momento. Significa tener, vos recién hablabas de las inundaciones, todas las obras hídricas para poder recibir grandes cantidades lluvias y no inundar las ciudades y tampoco inundar todo el campo productivo que tiene la provincia de Buenos Aires y también los caminos, implica tener todos los hospitales en orden. Que la provincia esté al día, necesita, tiene una deuda de 500.000 millones. ¿Cuánto nos deben del fondo del conurbano, de todos estos años que nos fueron sacando de a poquito, un fondo de la provincia nos fueron sacando, cuánto nos deben? 500.000 millones. Con lo cual, recuperar ese fondo del conurbano implica poder saldar esa deuda que tiene la provincia para con todos los bonaerenses. Y esto, para que le quede claro a la gente por qué estamos reclamando, no es que no hace falta plata y reclamamos plata, la provincia de Buenos Aires, en el concierto de la Argentina, aporta el 40% de los ingresos de lo que recauda el Estado. ¿Cuánto recibe el 20? Podemos entender que si la provincia aporta el 40 en un país federal, que hay que ayudar a otras regiones, no vuelve al 40, pero tampoco que vuelva a la mitad. Y esto, hubo momentos, hasta el año 88, que esto era así, la provincia recibía 27 puntos. Y en el año 88, cuando se vota a nivel nacional la última ley de coparticipación, la provincia pierde 7 puntos en la coparticipación. ¿Qué significa esto? Que Dualde, en su momento, viendo este problema que pasó en el año 88, plantea que necesita un fondo de reparación con la provincia de Buenos Aires, y es el fondo del conurbano. ¿Cómo se forma? Con el 10% de lo que recauda el gobierno nacional en ganancias. En el año 93 recaudó 4.000 millones, la provincia de Buenos Aires le dio 400 millones. Llegó el año 96, la provincia de Buenos Aires, acuérdense, el gobierno de Dualde, 2 millones de dólares por día el ente conurbano gastaba, había una especie de ostentación de la obra pública, las provincias se quejaron, Dualde quería ser presidente, y terminó Dualde entregando lo que es algo que era por dos o tres años, que decían, si la provincia va a recibir más de 6.50, lo congelamos 6.50. El excedente se reparte entre el resto de la provincia. Los primeros años el excedente fueron 50, 100, 150 millones de pesos, que se repartía entre las 22 provincias restantes. Hoy, el 10% del impuesto a la gananza son 55.000 millones de pesos, lo que es el 10%. La provincia, si hacemos las 23 provincias, ¿cuánto recibe la provincia de Buenos Aires? Es la número 23. ¿Qué quiere decir esto? O cambiemos la situación, o en vez de fondo conurbano, pongámosle conurbano al fondo. Porque un fondo para la provincia de Buenos Aires, la que menos recibe, tendríamos que recibir 55.000 millones, y hoy Tierra del Fuego, Santa Cruz, recibe más fondo que la provincia de Buenos Aires. Por eso este reclamo de la gobernadora, y por eso es muy importante cuando la gobernadora dice que no tiene un proyecto presidencial, porque todos los proyectos presidenciales, el de Cafiero en su momento en el 88, el de Dualde en su momento en el 99, el de Scioli no reclamando, hacen que a la provincia le falten los fondos para que la provincia esté bien. Qué clarito, ¿eh? Y la verdad que con una muy buena definición, porque estamos en el fondo del mar en algunos lugares, sobre todo en el conurbano, ¿no? Donde tal vez la situación se hace mucho más complicada en la medida que, bueno, esta ayuda no vuelva a estar en su lugar. ¿Esto qué se debe a la mala relación? Bueno, como pasó con Scioli y Cristina en los últimos años, esto está claro, pero digo, también por el proyecto presidencial, digamos, lo que buscaban los gobernadores era ser presidente y en todo caso tratar de tener una buena relación sin importarle demasiado en realidad la importancia que tenía ese dinero para la provincia? Esto se debe, en primer lugar, que hace falta plata y 50.000 millones de pesos al año es mucho dinero. Con lo cual no es fácil, más allá de las buenas intenciones, muchas veces que falta plata. Y esta plata justamente es una sábana corta. Si vuelven estos 55.000 millones a la provincia de Buenos Aires, son 55.000 millones que pierden las provincias. Provincias como Santa Fe, como Córdoba, reciben 7.000 millones, 10 veces más que la provincia de Buenos Aires, de un fondo que se hizo para la provincia de Buenos Aires. Por eso se requiere la intervención del gobierno nacional y a lo mejor como se encontró una solución en el 92 con el fondo conurbano, donde lo que había perdido en el 88 de la provincia, al perder 7 puntos de la cooperación, se buscó el dinero de otro lado, a lo mejor hoy el gobierno nacional, que tampoco le sobra el dinero, va a tener que hacer un mix entre lo que pueda recuperar una parte de la provincia, lo que pueda recuperar también del gobierno nacional. Pero bueno, es un poco el desafío de los próximos seis meses para que podamos empezar un 2018 ya con los fondos que le corren a la provincia, dentro de la provincia, justamente para no detener este gran avance de obra pública que estamos teniendo en este momento. Aparte me parece que va de la mano de que muchísima gente de las provincias se han instalado en el conurbano bonaerense, ¿no? Esto también hay que marcarlo. Es decir, esa necesidad imperiosa de dinero también pasa porque a la densidad poblacional es realmente sumamente importante y cada vez más creciente, ¿no? Así es. Cada vez la demanda es mayor y cuando nos vamos atrasando, esto es como una casa, cuando uno va dejando estar, por ejemplo, las rutas bonaerenses, son 10.000 las que administra la provincia, 7.000 millones de pesos sale a reparar 1.000 kilómetros. Claro. Que es lo que hoy le destinamos a Vialidad. Sí. En 10 años vamos a tener las rutas en orden. Si tuviéramos estos fondos, podríamos adelantar prácticamente en un año y medio tener todas las rutas bonaerenses que hoy ya estamos viendo, rutas que se están repavimentando, que se están arreglando, pero obviamente la provincia muy grande ha estado muy abandonada y por eso, bueno, repito lo que dije al principio, la gobernadora ha dado la tecla con la solución a los problemas de infraestructura que tiene la provincia de Buenos Aires. Te corro de este tema, obviamente quedó clarificado y está muy bueno y lo vamos a seguir, obviamente porque estás muy metido en esta situación y que es fundamental para la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna duda. Contame políticamente, ¿cómo están hoy? ¿Vuelven a sesionar ya la Cámara? ¿Qué proyectos hay en danza, digamos, de importancia, aunque ya tenemos otra vez casi, parece mentira, ¿no? Pero en octubre otra vez la definición de las PASO, ahora sí, las verdaderas. ¿Qué análisis me podés hacer? Lo electoral y lo legislativo. En lo electoral, las primarias, las PASO, son como una especie de clasificación, así como el sábado en una carrera de turismo carretera, donde se define el punto de partida para la verdadera pelea que es octubre. Y yo creo que, a pesar de lo que decía en la encuesta, que estábamos 6, 7 puntos abajo en la provincia, la situación en la que hemos terminado en la provincia de Buenos Aires, que es un virtual empate técnico, y sabiendo lo que siempre decían las encuestas, que el techo de Cambiemos es mucho más alto que el techo de Cristina, yo creo que tenemos una gran oportunidad para octubre en lo que es la peor elección o la elección más difícil para Cambiemos, porque el ojo humano no puede ver lo que ven los análisis económicos, cosa que sí va a poder ver el ojo humano en el 2019. Si hay algunas actividades económicas que vienen creciendo, esas actividades económicas la puede ver el INDEC, la pueden ver los distintos empresarios, la pueden ver los distintos estudios, pero el ojo humano no lo ve. Si hay un plan para que vuelva el crédito hipotecario y empieza el crédito hipotecario, no tengamos ninguna duda que en el 2019, cualquiera de nosotros, nuestro entorno familiar o de amistades, vamos a tener familias con crédito hipotecario, el crecimiento económico, el crédito hipotecario, el empleo, el consumo en el 2019, lo va a poder ver el ojo humano. Hoy tenemos que explicar que este cambio, que esta salida de esta crisis, lo tenemos que explicar, por eso es una elección tan difícil. Me da la sensación de que han encontrado tal vez el gobierno, un punto de sustento importante a lo largo de toda, digamos, la provincia de Buenos Aires, desde el interior de la misma. ¿Qué es lo que le está faltando para llegar a esos lugares que por ahí son donde más se recicla, Cristina? Así es, esto es como un cuerpo enfermo donde se va sanando de poquito, pero lo que nos gusta ver los números electorales en las distintas regiones de la provincia, lo que siempre se decía que era la región más difícil, que es la tercera sección electoral, Mauricio en el 2015 perdió por 500.000 votos en la tercera. En esta elección perdimos por 400.000 votos en la tercera sección electoral. Y hemos hecho números muy importantes como el 30% en Loma de Zamora, hemos hecho números en Berazategui, muy por encima de lo que fue el 2015. Lo que no quiere decir que hasta que el crecimiento no le llegue a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los sectores más desfavorecidos, es entendible que todavía esos sectores, para hablarlo en forma rápida, esos sectores todavía no nos están apoyando. Está claro, está claro, indudablemente también va a llevar su tiempo, ¿no? Pero volviendo al tema del fondo del conurbano bonaerense, va a ser seguramente un ancho de espada muy pendiente de acá en adelante, ¿no? Exacto, exacto. Por eso, esta, repito, estamos, fue una buena elección en lo que es una elección, en la elección más difícil de todas. Por eso, estamos muy confiados y, bueno, esperemos que podamos retomar después de esta elección con toda la conflictividad que implica una elección donde se definen tantas cosas en la provincia, ya el juez vamos a estar volviendo a sesionar en la legislatura y, bueno, y el año pasa y en no mucho tiempo más ya también vamos a tener la ley del presupuesto y esperemos que podamos encarar la ley del presupuesto ya con grandes definiciones, con el fondo y con Urbano porque entre lo que estamos haciendo con la herramienta que hoy tenemos y lo que se puede venir con estas soluciones no tengo ninguna duda que la provincia y el país y también, bueno, acá en la Ciudad de La Plata arrancan años, años de crecimiento. Ojalá así sea. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, ¿eh? Un fuerte abrazo, Walter y Florencia. Gracias, ¿eh? Un placer. Hablábamos con el diputado Marcelo Daleto, diputado provincial de Cambiemos y un tema sumamente valioso, ¿eh? Para seguir y están trabajando mucho en esto y es algo que hay que marcar siempre. La gobernadora Vidal se le podrá criticar un montón de cuestiones, yo en esto soy muy muy atendible a que hay cosas que pueden gustar o no, pero ha sido valiente en muchas cuestiones y una de ellas es plantar este tema. Este tema es fundamental para la provincia de Buenos Aires. Este es un tema clave. ¿Sabés lo que significaría volver a recuperar todo ese dinero que hoy se está entregando a otros lugares, a otras provincias y que realmente son de aquellos que habitan la provincia de Buenos Aires? Sería fundamental las cosas que se podrían cambiar. Pero está bien, hay que entablar la batalla, hay que ir al frente y me parece que Vidal demuestra dos cosas con esto. Ojalá realmente sea así, ¿no? Y no tengamos a Vidal presidenta en el 2019. ¿Por qué digo esto? Porque me encantaría que, como decía recién el diputado Daleto, si Vidal planta bandera para una cosa tan importante es para quedarse por lo menos ocho años y hacer las cosas como corresponde. Y para eso necesitas dinero. Y si te plantaste así es porque seguramente su intención va a ser esa y cambiaría en todo caso de ser empujada porque ha tenido un nivel de reconocimiento de la gente que es realmente muy importante y tal vez sea a la figurita a utilizar con todo respeto dicho lo de figurita pero es la figurita difícil para utilizar en la jugada final digamos de una elección presidencial. Pero ojalá así no sea. Ojalá se quede por mucho tiempo y ojalá podamos seguir creciendo y recuperando todo aquello que desde Dualde a esta parte parece mentira escucharlo a Dualde ahora, ¿no? Habla y da consigna pero fue el que regaló prácticamente la provincia de Buenos Aires por sueños propios que no pasaban ni más ni menos que por ser presidente de la nación.